Tal vez, si cantamos aquella canción, cobre vida. ¿Lista? ¡Ex, ex, ex, explotó! Listo perro, pelea con todo. No se como has derrotado a mis amigos vegetales y al viejo boxeador, pero conmigo morirás y los vengaré, porque soy mitad planta loca mitad fusil de asalto xd xd, hoy morirás cabeza de tazón, con mi super baile suculento invoco a mis amigas plantas, para detenerte, jajaja que pasa no puedes hablar? ¿Tienes miedo o que perro jajaja? Vamos que no tienes ganas de bailar o que estás muy asustado, vamos para que bailes un poco, te mando estas semillas, juas juas esto es demasiado fácil, me estoy divirtiendo mucho. Jajaja pobre planta mongola, cree que podrás superar a esa zanahoria illuminati, mejor retírate ahora y no les contaré que te derrote demasiado fácil jaja, vamos no quiero humillarte, ya me harté her, sufrirás las consecuencias de haberme comparado con esa zanahoria illuminati, jajaja o mueres ahora o mueres ahora ahora, te destruiré, cuando acabe contigo no quedará nada jajaja, no mereces ni ser usado como abono para mis queridas plantas, morirás ahora ahora. No, no quedó oro. Listo perro, pelea con todo, jajaja mira hermano es una pequeña taza, parece que quiere problemas, ataque del helicóptero marihuana, jajaja comete eso pequeñín, es mi turno hermanito, déjamelo a mi, ataque de las moscas del infierno, vamos atáquenlo. Rayos parece que no le hacen nada. No te preocupes hermano, yo lo acabaré, ataque giro del pantano oro. Anomá que troll lo esquivo es más listo de lo que parece. Ayúdame hermano hagamos ataques combinados. Yo le lanzo bolitas luminosas. Y yo uso el ataque helicóptero marihuana, así no podrá ganarnos. A ver si no salimos perdiendo. A ver al cine hermano XD. No tonto, recuerda que en este canal si dices a ver al cine pasan cosas malas. Tienes mucha razón rana mongola, como por ejemplo eso o jajajaja. Soy muy pro. ¿O no ahora qué? Morirás. Ahora que estamos en una fusión un poco extraña morirás jajajaja. Nadie nunca había conseguido semejante poder antes. Pero ahora los hermanos ranas locas lo hemos logrado. Y ahora parece que tú también lograrás algo hoy. Y será morir muajajajaja. Siente el poder del tragamonedas suculenta. Nadie nos derrotará ni siquiera una pequeña taza como tú. Lo malo de esta fusión es que necesitamos que nos acciones. Vamos tienes miedo o algo jajajaja. Todo acaba aquí. La suerte no está de tu lado. Y eso nos da ventaja sobre ti. Además. Somos más gigantes que tú. No tienes ni siquiera un poco de oportunidad. He peleado contra cosas más grandes que ustedes dos no les tengo miedo. Y para que lo sepan siempre tengo suerte en estos juegos juas juas. Vamos amigos si habrán hecho una fusión muy genial. Pero esto será más fácil que matar a esa papa juas juas. Y bueno amigos gracias por ver. Y como en este canal Santos no saluda. Pues. Yo los saludo. Su amigo cabeza de tazón. Un saludo para Ignacio Gómez. Para Adacin. Y por último un saludo para Andrik Silva. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el siguiente video.